Fin de año, emociones y proyectos. Usted a lo mejor jugó alguna vez o conoce el shenga, este juego donde uno va sacando fichas de una torre y las va poniendo cada vez más arriba, intentando manejar o mantener el equilibrio. Bueno, metafóricamente hablando, la vida tiene mucho que ver con el shenga, que es mover cosas y mantener un equilibrio, que no se caiga la torre. Amigos, familia, trabajo, proyectos, pérdidas, ganancias, esperanzas, manejar cuestiones para mantener el equilibrio en este shenga que es la vida. Y eso hay que hacerlo con algo que se llama inteligencia emocional. Uno tiene que sentarse y pensar con emocionalidad, sabiendo que tiene que lograr el objetivo de comunicación interpersonal y que ese objetivo en la vida debe ser alcanzable. Llega fin de año y es casi invariable que uno hace un balance. Hay dos momentos importantes. El cumpleaños, que es un año nuevo personal, y el año nuevo este que vamos a compartir todos. Y en ese balance, que consciente o inconscientemente hacemos, a veces hay cierta tristeza o melancolía. En realidad, es una excelente oportunidad a fin de año. Excelente y así hay que verla. Miren, ¿qué es esto? Una hoja en blanco. Esto es el año 2016. El suyo, el mío. Hay cosas que uno no puede manejar, que van más allá de nosotros. Pero muchas las podemos manejar. Elaborar un proyecto. Saber con quién queremos compartir, qué hacer, cómo hacerlo, llevarlo adelante, buscar el bienestar. Yo le recetaría este comprimido. Cápsulas de proyecto. No se compran en farmacias, así que... Pero, bueno, es una alegoría. Usted debe desarrollarlo. Y esta es una buena oportunidad para sentarse y con corazón y cerebro sentir y pensar en ese sentido. Mire, lo más importante que tiene el 31 de diciembre de la noche se llama 1 de enero de 2016. Elaborar un proyecto.